Reciben un cordial saludo, soy Carmen Elisa Aranjo de Vive y Siente. Ahora vamos a conocer un poco sobre el encuentro de colonias sanfranciscenses que se realizan en el municipio de San Francisco Antioquia. Él principalmente trata de reunir a propios extraños en torno tanto a la cultura y el deporte. Pero ¿cómo se organiza en sí? Cabe destacar que las diferentes colonias sanfranciscenses que se encuentran desplegadas en los diversos lugares de Colombia vienen por unos días a nuestro municipio y cada uno trae su propio equipo o la representación del lugar donde está residente en sí. Cabe destacar que ellos traen sus propios equipos, además en algunas oportunidades se invita a municipios cercanos a participar del torneo y cabe resaltar que también se cuenta en algunas ocasiones con el talento sanfranciscense. El cual sobresale en este torneo. Añadiéndole a toda la información expresada anteriormente, mencionamos que en algunas oportunidades se cuenta con refuerzos en los equipos con refuerzos de la Selección Colombia, los cuales son destacados en esta disciplina. Todo esto es con el fin de que tanto los partidos como los equipos sean mucho más competitivos y divertidos a la vez. Hasta el año 2016 se cuenta con dos categorías. Aquí tenemos la categoría élite, la categoría mayores y la categoría rodillones en sí. Entonces, son las dos categorías que con Tamás han vuelto la categoría élite y la categoría rodillones. Por lo general, los partidos se disputan en las horas de la tarde y en algunas oportunidades se aplaza, se alarga hasta las horas de la noche. Y ya más tarde, en las horas de la noche, valga la redundancia, se da la participación, claro está, de artistas musicales. Los cuales son los encargados de animar la noche durante este encuentro de paisanos. Todo esto, claro, está acompañado tanto. Se llega, se disfruta de los partidos, de los conciertos y de los tablados populares. Acompañado de los diferentes lugares turísticos que cuenta nuestro municipio, como son nuestras aguas, nuestros ríos y el deporte y aventura. No siendo más, esperando que esta información les haya servido a cada uno de ustedes. Te esperamos en cada uno de nuestros videos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Éxitos! ¡Suscríbete al canal!